Pero le insisto, usted está interfiriendo en un camino público, no me puede impedir circular, por más órdenes que tenga. Queríamos simplemente ir a ver esa mina, queríamos llegar a la mina Río Blanco y ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo ahí, si, como denuncia la gente de Famatina, todavía están trabajando ilegalmente. Como no nos permitieron ir por el camino normal, vamos a intentar ir por el río. Como ustedes ven, el absurdo no reconoce límites, ya no solamente no nos dejan pasar por un camino, sino que ahora están cortándonos el lecho del río. Tanto miedo le tienen a las cámaras, tanto miedo le tienen a la gente de Famatina, que no dejan que lleguemos a la mina solamente para poder filmarla. No pares, no pares. Seguí derecho. No, no pares. No hay ningún motivo para parar, no estamos en un camino. Seguí, 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 adelante, vamos. Bueno, hemos llegado finalmente. Esta es la mina Río Blanco, el motivo del conflicto actual en Famatina. Recordemos que la gente de Famatina ya echó a tres grandes empresas mineras, Barrick, Ocisco y otra empresa china más. Esta mina es una vieja mina que data de la década del 40 aproximadamente, donde se trabajaba con la tecnología histórica de los mineros, el socavón, la linterna. Nada de esto existe ahora. Esta mina se quiere retomar para poder ser trabajada con la tecnología actual, invasiva, altamente contaminante, tecnología que separa de la montaña con elementos químicos, con cianuro, básicamente el oro para después ser exportado. Los asambleístas de Famatina están convencidos de que detrás de esta mina, si es que finalmente se autoriza su trabajo, van a venir nuevamente aquellas que en su momento ellos lograron echar. Estamos volviendo de la mina, tarea cumplida desde el punto de vista periodístico, y nos espera nuevamente la policía. Ahora no sabemos para qué nos espera. ¿La volvamos? Sí. Vamos a seguir de largo, naturalmente. No nos dejaron pasar a la ida. Tuvimos que tomar este atajo por el lecho del río. Ahora nos quieren detener nuevamente. Nadie sabe por qué. Por supuesto que no hemos cometido ningún delito. Está claro. No nos disparen, grita. Bueno, hay gente un poquito fuera de sí. No sabemos cuál es el problema. Evidentemente es una provocación. Están tratando de utilizar esta provocación acerca de que los asambleístas supuestamente estaban armados, cosa absolutamente incomprobable. Nadie lo ha podido probar jamás. Y han usado esta provocación para poder nuevamente generar una situación de incomodidad, de malestar. Es raro, es extraño lo que acabamos de ver. Policías vestidos de civil. Los que nos habían detenido originalmente cuando intentábamos subir a la mina Río Blanco, estaban en un patrullero, distinguidos como policías de la provincia de La Rioja. Estos ya venían de civil, con handys, con teléfonos, con filmadoras, amedrentando, gritando, no nos disparen. Está claro que nadie, ninguna de las personas que va en este auto tiene nada para dispararle a nadie. La pueblada permanente de Famatina tiene a las mujeres como protagonistas excluyentes. Se nos ofenden los hombres, pero sí, generalmente salimos las mujeres, un grupo de mujeres, y obviamente que los hombres nos acompañan, nos respaldan, y siempre están acompañándonos, pero las mujeres somos las que hacemos la punta. De todo eso somos más desconfiadas. Somos mucho más desconfiadas que los hombres. ¿Y de qué les confían en este caso? De la palabra, del actuar de la policía, de un gobierno corrupto como el de B. Derellera, que no descansa hasta no vernos nuevamente en conflicto y denunciándonos y acuciándonos permanentemente. Nos instalamos acá pidiéndoles esto de que se fetiren, de que se vayan, porque no hay licencia social para la minería en nuestras tiendas, y eso lo saben. Todas ellas cargan con decenas de denuncias penales en su contra por el delito de representar a un pueblo que no quiere la minería en cielo abierto. Antes de esto, ¿qué era para vos la minería? No la conocía. Sinceramente no sabía lo que era la minería. ¿Y cómo tomaron ustedes dimensión de lo que era la minería en cielo abierto que ustedes querían combatir? Cuando conocimos la realidad de Catamarca, con un video donde registraba la tristeza, la contaminación, la desonación y la pobreza de la gente de Catamarca con el famoso minería responsable. El otro gran protagonista de esta historia es el cura Omar Quinteros. Las campanas de su parroquia convocan al pueblo cada vez que reaparece la amenaza. ¿De qué lo acusan, padre? Bueno, yo tengo formalmente tres causas a doles judiciales. Una de una supuesta agresión a la diputada departamental, a la que le tiraron un poco de agua y terminó en terapia intensiva. La otra es apología del crimen por tocar las campanas de la iglesia. Bloqueaban los celulares, entonces nos convocábamos a través de las campanas. Pero en el caso puntual mío, la causa es por haber tocado las campanas el día que la policía reprimía al pueblo en la plaza. Y la tercera causa es la de la semana pasada, en la cual también se me significa como presente entre los asambleístas en la mina recientemente abierta, en donde habría cometido actos sediciosos de portación de armas, amenazas de muerte y vandalismo. Y hace cerca de dos o tres semanas ya aparecieron con maquinaria pesada todo lo que son máquinas y otros aparatos. ¿Qué empresa es? Mirais SH, propiedad de Miguel Urtubey. La respuesta del gobierno de La Rioja fue la de siempre. Represión, intimidación y persecución judicial. Los recursos a Famatina no llegan, no llegan las cuentas gotas. Tuvimos dos años sin recibir dinero de la provincia. Nuevamente una denuncia penal que se suma al prontuario que Bede Herrera se ha encargado en estos nueve años de armarnos. Yo creo que en este caso ya son manotazos de ahogados. Él siente que pierde poder, siente que se va. Y bueno, parece... Cuando dice él, está hablando del gobernador. Estoy hablando del gobernador. El negocio minero, el negocio minero como negocio que financia la política es el escándalo en el gobierno de La Rioja. Ustedes vieron cómo utilizan a la fuerza pública para impedir el paso, para no poder llegar hasta el desarrollo minero. Así, con estos métodos se está manejando la política en La Rioja. En un ratito al regreso vas a ver la otra parte de este escándalo de Bede Herrera.